ISTE informa La salud reproductiva es un estado de bienestar físico y social e incluye la posibilidad de tener experiencias placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. La salud reproductiva es un estado de bienestar relacionado con el sistema reproductivo, sus funciones y proceso. La planificación familiar tiene que ver con la salud reproductiva. Esta implica el derecho a decidir de manera libre acerca del número de hijos que se desean tener. Así como la importancia de hacerlo desde una posición responsable e informada. Antes de tener hijos, es fundamental analizar a conciencia todos los aspectos que cambiarán a partir de la maternidad y paternidad, para tener claro cuál es el mejor momento para dar ese gran paso. El instituto puede apoyarte en tu proceso de planeación con sus servicios de salud reproductiva y planificación familiar. Además, también cuenta con los servicios de Amiguiste, donde te recibirán y asistirán con atención cálida, respetuosa y libre de prejuicios. Acércate a tu unidad más cercana y planifica tu vida. Por tu bienestar, el ISTE está contigo. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!